Bueno, Fabián te decía, de las expectativas para estas elecciones. Las mejores, las mejores, ¿no? Hoy se define el país que todos queremos, el país que necesitamos y seguramente la gente se va a expresar contundentemente en nuestro querido país, en la provincia y obviamente en el departamento. En el departamento hoy tenemos aproximadamente a esta hora un 30% de ciudadanos y ciudadanas que se han expresado. Eso significa más de 21.000, buen día, 21.000 personas que ya se han expresado a esta hora. En relación a lo que ha sido la última elección, estábamos en un 25%, es decir, que ha crecido notablemente en un 5% la cantidad de personas que han podido expresarse a esta hora, ¿no? Y creo que va a ser mucho más a lo largo de la tarde ya prácticamente. ¿Y ese crecimiento a qué se debe desde su punto de vista? Y porque hoy se está eligiendo presidente, ¿no? El futuro del país, el futuro de todos nosotros y es más que importante que se puedan expresar y la gente lo está haciendo con mucha responsabilidad y de manera contundente.